¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Cuando sale la fiesta se le junta el ganado ¡Baja la botella y no te des con ella! ¡Había una vez una quinta timidilla! ¡Había una vez una quinta timidilla! ¡Que no quería, que no quería, que no se quería enamorar! ¡Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis añitos! ¡Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis añitos! ¡Había una quinta y al fin la quinta y al fin la quinta se casó! ¡Como se entere el pecho de lo que pasa en ese coche! ¡Como se entere el pecho de lo que pasa en ese coche! ¡Te da en el morro, te da en el morro! ¡Y no, porque me ibas a salir! ¡Baja la botella y no nos des con ella! ¡Va la botella y no nos des con ella! Con su generador, con su generador, con su generador. Para Badum, 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 Badero. Para Badum, 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 Badero. Me llaman muy calladita y se sube con los niños. Y no quiso ver a los niños porque aquí probo los huevos. Para Badum, 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 Badero. Para Badum, 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 Badero. ¡Más a la costa, ya la sociedad cubana! ¡Vamos a la quinta! ¡Ven a Charepa! ¡Vamos a la... ¡Vamos a la quinta! ¡Vamos a la prensa de ver! ¡Vamos! ¡Vamos a la que la a... ¡Puja, pa! ¡Puja los niños, los niños! ¡Gracias! 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 ¡A mi no me mató! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muchas mentiras! Cuáñateos, 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 cuáñateos todo... ¡Ahí está roto! ¡Ahí está roto! ¿Qué se ha roto así? ¡En blanco. ¡Vamos de nuestro! ¡Ja, ja! ¡Vale ya, va! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete! 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 ¿A dónde ha que ir a la Policía? ¡Allá! ¡Dios a Dalgua! ¡Allá! ¡Mirquita esta zona, mirquita esta zona, ¡Ay, hay, hay! Y lo llevaron nuestras acciones ! ¡Y bien que eran las que estaban Unas acto a las soluciones, ¡isas zonas! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Se va con el Pascual! ¡Baja la botella y no brotees con ella! Vamos a contar mentiras, vamos a contar mentiras Le gusta salir de fiesta, le gusta tirar de flauta, le gusta beber de más Vamos a contar verdades, vamos a contar verdades Le gusta mucho estudiar, le gusta mucho cantar, le gusta el ser y mentiras Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio La Miriam es muy buena, la Miriam es muy mala, la Miriam es muy mala Corridor, ridor, rebelde, baja la botella y no nos des con ella ¡Branco! 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 ¡Espérate! ¡Alto otra vez! ¡Alto! ¡Otra! ¡Otra! ¡Branco! 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 ¡Gracias! 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 Calita eh, a mí... ¡Ch проблемы! Que no me hacía un pelo De los que estuviesen felitas Tranquila yo no te decía ¡No te vamos, no! ¡Más os vale! Tengo que tener mas pegado Me peso los maimos ¿Tiene mas pagado! ¡Lo quedo con respecto! Final al pasado ¡Lo personnesag lassen! 包括 ¡Aplausos! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Aplausos! ¡Vamos, hombre! Eso suena muy mal, suena muy fuerte. ¡Vamos! 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 ¡Falta una! Torontorón, Torontorón, es la que pone la finca, seguro que tiene una hija, el sonido tan amigasado, el bueno y que es sanado, Torontorón, Torontorón, ¡Baja la botella y no la pez con ella! ¡Gracias, suena la gracia! ¡Gracias! 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 ¡La Guita! ¡Alberto Rambo! ¡Vale! ¡Miria! ¡La Guita! ¡La Guita! ¡La Guita! A ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver.